¿Qué es la colectiva eslovaca de Briz? Dobri Vecher, Volamsa Ludmila Klenagabalek. Buenas tardes, soy Ludmila Klenagabalek y soy representante de la colectiva eslovaca de Briz. Tengo 20 años y estudio profesora de Nortes Visuales. Actualmente dirijo el conjunto infantil y juvenil de la colectiva eslovaca. Mi ascendencia es por parte materna y paterna. Llegaron desde Eslovaquia luego de la Segunda Guerra Mundial y trabajaron en los frigoríficos Swift y Arnú. Mis padres se conocieron en la colectiva eslovaca de adolescentes y me crié ahí. Mi primer evento del que fui parte fue a los 2, 3 años en el desfile sobre la avenida Montevideo y desde los 3 formo parte del conjunto de danzas infantil Criba. La fiesta provincial del inmigrante es el evento más hermoso que tiene la ciudad de Berizo. Es maravilloso ver cómo se juntan un montón de países y culturas diferentes y comparten música y comida y danzas.